Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel, Mike de Salama Crew. Este, escogimos esta canción que es Río Abajo, que es una combinación de Agua de Bajo. Viene de nuestra tierra, el Pacífico, y esta canción me identifico mucho porque es ese volver a traer la tierra a uno, a la ciudad. Para mí, lo que es el Pacífico, yo que vengo del Pacífico, es muy significativo cantar esta canción siempre a donde vayamos. Y desde el día que la escribimos, siempre pensé en mi familia, en el mar, en las casas que dejamos, en mis abuelos y en toda esta gente, que siempre ha estado ahí, y significa mucho en mi mente, en mi corazón, para todos ustedes, Río Abajo. 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 Río Abajo.